Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Espero hayan tenido un hermoso día. Otra vez aquí estoy junta con ustedes a medio y al pasar de mediodía de hoy, que viene siendo hoy miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana. Así que ya estamos a miércoles. Mañana es mi último día de trabajo y estaba a punto. Estaba descansando un poquito antes de levantarme a limpiar la casa un poquito y empezar a trabajar en mis videos. Ya ven que yo les digo que yo hago los videos a última hora. Nunca tengo videos así como quien dice acomodados, que ya los tenga editados y todo, sino que a la hora de que les voy a poner el video, estoy como quien dice trabajando en ellos unas horitas antes. Así que estaba a punto de levantarme y a limpiar la casita un ratito, un poquito digo, y a arreglar todo cuando de repente me llega una notificación. Estaba contestando comentarios a todo eso. Me metí al último video que les hice, creo que en mi canal. Sí, creo que en el de mi canal y les estaba contestando videos, comentarios. Ya ven, ando cansada. Si se fijan, estoy revolviendo mucho las palabras como si no lo hiciera todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues bueno, cuando de repente me llega una notificación por mi email que me han quitado dos de mis videos del canal de la chiclecito, donde les pongo las cosas de Ross, o sea, el canal de compras con Mayita Mayor. Me bajaron dos de mis videos, amigas y amigos, porque a alguien se le ocurrió irme a reportar de que tengo contenido inapropiado. Así que dije, ¿será que a lo mejor tengo algo en ese canal que a lo mejor haya hecho o dicho algo? Y me fui y revisé los dos videos y no tengo absolutamente nada. Son videos donde nada más les estoy enseñando la mercancía y hay música. Es todo lo que tienen. No lo puedo creer. Ay, Dios mío. Pues bueno, ya me metí a la computadora. No me metí a la computadora. Me puse a trabajar en la computadora. Luego, luego les mandé unos recados o emails dejándoles saber que ya había revisado el contenido de los videos y no tienen nada de malo los videos. Les digo yo, yo les expliqué en el email, en la párrafo que les escribí. Soy una madre de tres. Nunca, nunca permitiría que en el canal hubiera cyberbullying o hubiera como quien puede decir cualquier tipo de cosa mala contra alguien. No lo permitiría. Así que no entiendo por qué. Como les he platicado a otras veces, amigas, hay gente que no lo quiere a uno. No entiendo por qué. Si uno no les hace nada. No entiendo por qué es eso de quererle echar a perder uno lo que uno tiene y por lo que uno ha trabajado. Si lo hacen, amigas, por nada más por ser mala onda, esas personas no saben todo el tiempo que uno le ha metido a esto. Como pueden mirar, ahorita ando cansadísima. Ando cansadísima. Me levanté temprano, me fui a trabajar, regreso a la casa. Tengo que hacer todavía limpiar mi casa, arreglarla. Porque ya saben que si no limpia uno, de repente parece que le explotó una bomba en la cara a uno y todo el cochinero. Tengo que ponerme a trabajar en los videos. Tengo que darle clases a la chiclecito. Así que todo el día ando súper ocupada y no entiendo por qué hay gente que se enoja porque uno está tratando de hacer algo sin saber que eso le ha costado a uno muchísimo trabajo, muchísimos desvelos. Ratos, como les digo, yo al principio cuando empecé con esto de YouTube, chillaba y lloraba yo de que, de desesperación, de que yo no sabía usar una computadora, amiga. Soy la persona, como quien dice, miro videos como computadoras para dummies o para tontos porque tengo que empezar desde el principio. No sé, no sé pues escribir rápido, no sé hacer nada de eso. Pues todo lo que tiene que ver computadoras, soy malísima para ello. Así que para saber cómo editar un video, miré. Les quiero decir que a lo mejor cientos de videos donde aprendí cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo picarle aquí, cómo picarle allí, a que en ratitos ya había borrado todo un video. Fue horrible al principio, pero poco a poco lo aprendí. Igual con esto del negocio que empecé a hacer, han sido horas y horas de estar estudiando ciertas cosas, cómo se le hace, cuánto es el precio correcto, cuánto se le debe de subir una mercancía. Todo eso, la paquetería, todo eso es ratos que uno se toma fuera de su familia para ponerse a estudiar. Y le llamo a estudiar porque es eso. El otro día una amiga me mandó pedir algunos consejos porque ella también quiere empezar a hacer algo así, pero en otra ciudad y le aconsejé. Le dije, tienes que estudiar, tienes que ponerte las pilas. Se trata de meterte al internet y buscar, buscar información. Tienes que hacer de todo. Yo no te puedo dar el consejo de cómo se le haría porque tú estás en otra ciudad. Estás en un lugar totalmente diferente. Tu paquetería va a ser diferente. Todo va a ser diferente a lo que yo estoy viviendo aquí. Así que no entiendo. Nada más no me cabe en la cabeza. Me siento un poquito desanimada ahorita por eso porque son dos videos, dos videos que uno trabajó en andar grabando, uno trabajó en horas de estar editando, uno trabajó y ni el mal me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a mis chiquillos porque yo ya les he dicho, el canal de compras con Mayita Mayor, la verdad, yo grabo, pero la chiclecito y mi niño, la chiclecito no hace nada. Esa nada más se sienta y hace su tarea. Pero mi niño, el de 15 años, es el que edita y en ratos que tiene. Ya ven que está aquí en la casa todo el día, hace homeschool por la computadora. Así que él es el que se encarga de sus videos y todo el dinerito que le sale de ahí es para sus gastos mensuales. Yo no recibo nada de ese canal. Eso yo lo hice para que ellos tuvieran algo. A la chiclecito le toca una partecita pequeña del dinero, pero porque nada más, porque como quien dice, ese era su canal al principio. Yo nada más lo empecé a usar desde la primera vez que me reportaron también. Pero miren, les quiero enseñar, ¿ok? Miren, así que si se van a mi YouTube y quieren mirar los videos, amigas, los primeros dos ahí están, pero estos dos me los han quitado. Así que estoy esperando que me contesten aquí. Pues la verdad, mis amigas, aquí estoy sentada ahorita y estoy pues sin palabras. Bueno, ni se nota, ¿verdad? Con la bladera que tengo. Pero nada más, estoy decepcionada. Estoy decepcionada porque ya van dos. Cero y van dos con esta. Nada más le quiero decir a la persona que está haciendo esto. No sé si será una persona o serán varias personas o son personas en separado, que ni te conocen. Pero nada más les estoy, les quiero decir esto, que no es, no les estoy causando ningún daño y nunca, mis amigas, acuérdense de esto. Todo lo que hagan en esta tierra, en esta misma tierra se va a pagar. Siempre, siempre he escuchado eso de mi mamá. Hay un dicho en inglés que lo que viene, lo que tú des, eso mismo te regresarán. Así que yo no me encargo, mis amigas, yo no estoy diciendo que, ah, van a ver, pero espérense, yo también las voy a reportar. No, claro que no. No, yo no juego esos jueguitos tontos. Yo no me metería a andar haciendo algo así. Yo siento que hay una, algo divino, una presencia divina que se hace cargo de todo eso. Yo todos los problemas que tengo, yo nada más digo eterno, tú encárgate de ello. Yo soy humana, yo no sé, mi mente no alcanza a comprender qué es eso que sienten contra uno o por qué hacen las cosas que hacen contra uno. Así que yo nada más todo voy y se lo deposito en sus manos a él y yo me hago para atrás y espero que él se haga cargo de todo. Así que recuerden, aunque hagan cosas tras puertas cerradas, haciéndolo por maldad, haciéndolo por envidias, haciéndolo por lo que lo hagan, eso se les va a regresar a ustedes para atrás. Así que yo estoy segura que la persona que ha estado haciendo esto mira los videos y estoy segura, he mirado la envidia en ciertas personas, el enojo, el coraje que les da en que uno esté haciendo algo. Pero como les digo, mis amigas, no es algo fácil. Cualquier, he escuchado muchos comentarios donde dicen, ay sí, el grabar videos, el estar parado ahí en la cámara hablando. No, eso se toma. Si vieran cómo siento el brazo ahorita que me duele de estar sosteniendo la cámara aquí para platicar con ustedes, si vieran que en veces en vez de irme a comer en mi lonche ando grabando los videos, si vieran que en veces ando súper cansada y tengo que seguir adelante porque los videos se tienen que seguir grabando. Esta plataforma es una plataforma muy constante donde uno tiene que estar constante poniendo videos a diario si es posible porque entre más pone uno, mejor le va a uno y YouTube avienta más los videos de uno hacia afuera. Así que no puede uno como quien dice darse el lujo de, ah, no, me voy a tomar una semana libre y no voy a poner videos porque eso de alguna forma lo afecta a uno. Así que mis amigas, disculpen si van a ir a mirar eso, si quieren mirar esos videos, pues ahorita no están disponibles hasta que me conteste YouTube qué es lo que está pasando. Discúlpenme y pues nada más a la persona que está haciendo eso, por favor, tú bien sabes que no está bien y como te digo, lo que se hace en esta tierra se va a pagar en esta tierra. Así que yo soy una persona muy amable, una persona que no le causa daño a nadie y pues no entiendo por qué es este, esta cosa que se traen contra mí. Ah, ya van varias veces y pues no, no sé qué decirles, amigas. Me quedo nada más sin palabras o no, no sin palabras, sino es increíble el mirar algo así y el darse cuenta que hay personas así allá afuera. Bueno, mis amigas, para todas las que me quieren en verdad y que en verdad están aquí porque me aprecian, yo también las aprecio, las quiero bastante. Son mis amigas, son las personas con las que ya he estado haciendo negocio, son mis confidentes en ratos que platicamos de ciertas cosas. Gracias por estarme acompañando, gracias por todo su apoyo, se los agradezco. Ya después les platico qué pasó con estos videos, pero las quiero mucho. Besitos a todas, adiós, que el eterno me los bendiga.